Hablando de eso, las revistas, güey. Estaba platicando con el Alexander Wildstar, que te mencioné ahorita en el video, que tenía la duda esta de cómo llegas tú a publicarte en una revista. Porque ahorita en Mochis se da mucho el, ah, vente para acá y te das a conocer, pero pues, o sea, haznos el trabajo de la fotografía, pero no tenemos con qué pagarte, pero tenemos este nombre. Y no solamente con la fotografía, sino con los modelos, con los músicos, con muchas profesiones yo creo que te contratan, entre comillas, para darte a conocer. Y creo que también funciona eso en las revistas grandes. ¿Cómo es ese trip? Pues las revistas sí tienen, o sea, las revistas al final de cuentas son un medio de comunicación que se alimenta de nosotros, de quién las consumimos. Pero también ahora se ha vuelto, pues al final de cuentas, al menos mío, si era mi sueño yo estar en una revista. O sea, no, y era un sueño que yo veía lejanísimo, que yo no me imaginaría que ahorita ya estuviera platicando de esto, pues. O sea, hace cinco años yo no me imaginaría que ya podría estar platicando de como si fuera alguien más experto. Pero bueno, al final de cuentas son medios de comunicación que, este, que se han vuelto afectados, se han visto afectados por, por, eh, los medios digitales. Entonces también eso les ha permitido, eso también les ha hecho volverse más permisivos. Por ejemplo, también ahora, bueno, me pasó las últimas veces que yo veía las noticias, ya las noticias ya se alimentaban de lo que tú mandabas. O sea, tú podías reportar que aquí en Mochis pasó tal cosa. Sí, la leonación, por ejemplo. Tú mandaste el video y ahora ya eres, o sea, cuando antes tenía que venir al reportero a hacerlo. Sí, a hacer un chambón. Entonces lo que sucede con las revistas es lo mismo, que ahora también ya están abiertos a permitir que nuevos talentos o nuevas, este, personas propongan. Porque al final de cuentas ya cualquiera, o sea, ya es mucho más abierto el medio de, el medio de la información para cualquiera. O sea, entonces lo que sucede es que, por ejemplo, la primera vez que yo publiqué en una revista fue en la revista Cosmopolitan. Que es una revista, es un número internacional, o sea, casi me atrevo a decir que en todos los países está, donde hay revistas de moda está Cosmopolitan, igual que Vogue. Este, y yo llegué a ellos a través de, ellos conocieron mi trabajo por Instagram y una de las editoras me siguió. Y al tiempo, este, mi amigo que es el estilista, era el estilista, hicimos unas fotos que las hicimos enfocadas en ese medio. Entonces, ¿qué sucede? Que cada medio tiene como una línea editorial. Por ejemplo, Cosmopolitan es sonreír, felicidad, rosa, este, mujer, o sea, es una revista totalmente femenina. Entonces, todo su target es eso. Y tú, si tú quieres publicar en Cosmopolitan, pues ponle, sonreír a la modelo, ponle flores, ponle felicidad. Y justo lo que hicimos fue eso, hay que hacer unas fotos como con este enfoque y las tratamos de contactar a la editora y le enviamos y si le gusten y pues mínimo que las publique aunque sea digital. Y así fue, este, hicimos las fotos, hicimos las fotos en dos moods, o sea, era la misma, haz de cuenta, el mismo look lo tomaba que es súper seria la modelo. Neutro. Neutro, y el otro era como, ahora sonríe muchísimo y avienten las flores y póngaselas aquí. Por si nos agarra Cosmopolitan, pues ya tenemos. Entonces, lo que hicimos fue contactar a la editora, la contactó mi amigo el stylist, le envió la editorial y la aceptó, o sea, fue que me encanta. Nada más necesito que haya más fotos sonriendo, si pueden enviarme más fotos sonriendo. Pero, literal, ahí me vi eso en el basurero de mi computadora buscando fotos de las que habíamos eliminado de que... Sonriendo. Sonriendo y sacando más fotos sonriendo, las enviamos y fue como, es un sí. Este, pero, bueno, ahora ya técnicamente, esa fue la forma, ¿no?, en la que yo lo hice. Pero ahora técnicamente para alguien que necesite saberlo y que quiera escucharlo, yo no sabía tampoco y para mí también era un tabú. Cuando yo vivía aquí decía, es que para trabajar una revista era imposible. Lo que sucede es que las revistas trabajan, obviamente, con mucha, mucha publicidad. O sea, de hecho, la publicidad es el 50% de lo que las mantiene vivas. Y las marcas que se publicitan ahí, obviamente, pues son las marcas grandes, o sea, las marcas de Dolce & Gabbana. Si todo es una revista, lo primero que vas a ver es un comercial, es una publicidad, una campaña de Gucci, de Dolce & Gabbana, de Fendi, de eso. Entonces, ellos tienen acuerdos comerciales con esas marcas en las que, si yo me publico, yo, este, Calvin Klein me publicite este mes contigo, espero que al menos las editoriales o la portada que tú estás sacando también incluyan de mi ropa. Algo, sí. Entonces, porque ese es el acuerdo comercial. Entonces, lo que sucede es que tiene que, tu editorial de moda, tu editorial, tus 10, 20 fotos que hiciste, tienen que llevar, pues, una historia, o sea, un concepto que vaya enfocado también al número. Por ejemplo, en mayo estamos hablando de las mamás. Y si tú hiciste un editorial de una modelo que parece mamá con su hija y las dos se ven, y las vestiste iguales y se ven muy cool, a lo mejor esa editorial puede quedar. Sí, pues sí, es surfear las olas, ¿no? Exacto, entonces es como, son muchos factores. Es como, por ejemplo, yo ahora sé que las revistas trabajan, ahorita en enero están haciendo ya mayo seguramente, porque no puedes llegar a mayo y apenas hacer mayo y sacar la impresa y venderla, ¿no? Entonces, ahorita seguramente están haciendo lo que va a salir en mayo. Este, en mayo están haciendo lo que va a salir en septiembre. Entonces, lo que hacemos nosotros es adelantarnos a eso. Por ejemplo, de que, ah, vamos a hacer una editorial muy de invierno en pleno verano. ¿Pero por qué? Porque en lo que las tomamos, las editamos, las enviamos, las seleccionan. Sí, pasa bastante tiempo y se ahorran. Pasa mucho tiempo y ya dicen, ah, claro, nos sirve para el mes de octubre que estamos buscando una editorial ya más invernal. Porque también necesito yo desde agosto ya saber que voy a publicar en octubre. Entonces, es así, ¿no? Y es eso, o sea, es... Yo les diría que cualquier persona que quiera acercarse a una revista, primero que nada, la ojee y vea de qué trata. O sea, porque no vas a querer publicar en una revista de mujeres, una editorial de hombres, al revés. O por ejemplo, El México es una revista muy juvenil, muy fresca. Y si tú eres una revista de él, todas las propuestas, incluso en fotografía, son como muy experimentales. Modelos raros, modelos raras, ropa rara. O sea, looks que a lo mejor nunca te pondrías, pero esa es la forma en la que ellos... Se venden. Se venden. Y Vogue, si la abres, son modelos super top. La mayoría son modelos ya muy conocidas, con puras marcas de lujo. Y si abres, no sé, una revista, una Harper's Bazaar, a lo mejor es mucho más artística. Tiene referencias más de arte, pero las modelos son muy rubias y morenas y... Versátil. Sí, entonces es como que cada revista tiene su línea editorial. Defines a qué revista con la que te gustaría trabajar. Ahora, ábrela, ojeala y lee quién está dirigiendo la revista. Quién es la persona que va a decidir si tus fotos van a quedar o no van a quedar. Vete a ver quién es la editora general o quién es la editora de moda. Busca su contacto y ahora sí contacto. Sí, hola, soy Eduardo de Los Mochis y soy fotógrafo y quisiera ver... Enviarles un trabajo y ahora sí. Ya trabajas en una creación de un concepto enfocado en ese medio para poder seleccionar qué tipo de modelo quieres, qué tipo de ropa quieres, qué tipo de maquillaje quieres. Es locación, es estudio, es luces, son lámparas, son luces de colores, son neones. Y ahora sí creas todo el concepto, lo propones y ellos te dicen, ¿Sabes qué? Nos gusta tu concepto, queremos verlo ejecutado. Ejecútalo, envíanoslo. Y necesitas, lo que sí necesitas, mínimo entre 8 y 10 looks diferentes. O sea, perdón. Ocupas entre 8 o 10 looks para que las revistas puedan seleccionarlo. Porque si tú envías 10 fotos increíbles, todas diferentes, pero con el mismo look, pues al final de cuentas en los créditos va a ser un solo diseñador. Y eso ya no es una editorial, ya casi casi que es una publicidad regalada. Porque en todas las páginas va a estar el mismo diseñador o la misma marca. Entonces necesitas eso. O sea, como variedad. Y obviamente si las marcas que utilizaste tú en tu editorial son parte de las marcas que les pagan publicidad a ellos, todavía más. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que en la segunda vez que iba a publicar en Cosmoporita me dijeron es que la editorial es increíble, las fotos están hermosas, la modelo, todo está perfecto. Pero utilizaste demasiadas marcas emergentes y no hay ninguna marca, ni siquiera Zara, que también me paga publicidad a mí para que yo la pueda incluir. Y no puedo desperdiciar 8 o 10 páginas impresas a nivel nacional por marcas que no le aportan. Entonces es un rollo. La verdad, sí son varias cositas que tienes que tomar en cuenta, pero yo diría que al menos empiecen por ojear la revista antes de querer ya estar ahí. Pues sí, no es lo ideal, ¿no? Porque, o sea, sí pasa que es como de, ¿qué quieres publicar en Vogue? ¿Y quién es la editora de Vogue? Y es como, ¿qué es una editora? Que a mí me pasó, o sea, yo llegué a la Ciudad de México y yo ni siquiera, todavía no conocía mucho de eso. Y yo recuerdo una vez que estaban en la agencia donde yo trabajaba peleándose porque habían cambiado a la directora de Harper's Passard y era, la primera portada que sacó esa directora de cuenta como directora era muy parecida al estilo editorial de Vogue y estaban quejándose de que por qué habían hecho eso, porque Harper's Passard es mucho más artística y Vogue es mucho más de lujo y así. Entonces, yo recuerdo que yo dije, pero, o sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Entonces fue cuando me regañaron de que, a ver, ojeas una revista y luego te propones estar en ella. Y ahí fue donde entendí eso. Y ahí fue donde ya me aprendí a relacionar con ese medio y con todo el medio editorial impreso, porque, pues la verdad, sí, es una curaduría de moda muy grande, o sea, lo que ellos hacen, el trabajo que hacen las revistas de moda. Dirías que le dio la pena el haber invertido tu tiempo en que te den solamente tus créditos para una revista. Muchísimo. ¿Cuál es el beneficio de eso? O sea, porque como te decía ahorita, hay gente que queda para darte a conocer, pero quién sabe si darte a conocer en una revista también te beneficie de cierto modo, o sea, igual, o sea, como que aprovecharse de la situación de necesidad de alguien para darse a conocer, para lucrar con ese trabajo. Sí, también puede suceder, pero creo que eso sucede más con títulos un poco más independientes, se podría decir. Porque, pues, al final de cuentas, esas revistas tienen el, o sea, por ejemplo, una Vogue a nivel mundial y todo el mundo la conoce. Entonces, ellos no pueden permitirse quemarse aquí en México, ¿sabes? Por una editorial. Lo que hacen es que está esa parte en la que abren puertas para recibir nuevos talentos y darles exposición. Y también está la parte en la que, justo, porque eres un nuevo talento que ya hizo Harper, ya hizo Vogue, ya hizo él, ya hizo Gracia. Eres el fotógrafo que está publicando en todas ahorita. Entonces, por tal razón, yo quiero que ahora tú hagas la portada de mi revista y te voy a pagar 50, 100, lo que me cobres, lo que sea. Ahora sí, yo te estoy buscando yo como revista, yo como medio. Sí. Porque eres un fotógrafo reconocido que tiene un muy buen portafolio, una muy buena trayectoria. Ahora sí te busco para que tú seas... El que dirija la campaña que quiero mostrar ahora. Exactamente. Y ahí es donde ya tú ves de regreso todo lo que tú invertiste. Ok. Porque ahora ya la revista está buscando a ti y no estás tú tocando la puerta para ver si te publican, sino ahora es, oye, quiero la portada de Vogue con Rosalía, ¿cuánto me cobras? Ok. Entonces, es como de, ok. Gratis. Sí, es como de gracias. Valió la pena todos los mil correos y el esfuerzo. Entonces, eso es lo padre, o sea, eso es lo bueno de las revistas también que, pues, a final de cuentas... Están andidando, ¿no? Son medios, son méritos que no cualquiera se puede adjudicar y que también no cualquiera va a llegar. O sea, por más buenos fotógrafos que haya y que incluso yo cuando formaba parte de la gente... Tú podías ver lo que mandaban también, o sea, como ver la competencia, ¿o no? No, 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 obviamente no. Tú nada más ves lo que sale en la revista. Sí, sí. No sabes, por ejemplo, esta foto a lo mejor no quedó y era tu favorita, pero no quedó, no quedó en la revista porque la editora prefirió otra en la que X se veía mejor la ropa o lo que sea y ya tú no sabes lo que... Pues todo lo que quedó fuera de la revista, todo el número, pero... Que estaría interesante, ¿no? Poder verlo para saber con qué estás competiendo. Muy, muy interesante porque incluso también de repente las editoras no tienen el... O sea, no hay como que la mejor. No están al cargo. No están a la altura del cargo, pues. Entonces, de repente es como que... O sea, hemos visto títulos caer, pues, por una mala dirección. ¡Wow! Entonces, sí, es un mundo muy interesante. Es muy... Sí, la industria de la moda tiene demasiadas connotaciones. Muchas. Y creo que entre más... Entre más lo ves como... Como un medio en el que también te puedes divertir, también puedes aprender, también puedes proponer y también puedes hacer nombre y dejar huella. Creo que todavía lo hace más interesante. Y... 3,0,3,0 2,0,5,0 7,0,7,0 7,025,0